Volar Oh 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 Cantaré Oh 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 En el blue y pinto y blue Feliz estaré en azul Y volando, volando feliz Me encuentro más romano que el sol Y me traigo en el mundo Salejos de paso de mi Una música dulce tocada sólo para mí Volaré Oh 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 Cantaré Oh 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 En el blue y pinto y blue Feliz estaré en azul Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara azul Y de aprovechar el vento rápido me llevo Y me traigo a volar en el cielo infinito Volaré Oh 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 Cantaré Oh 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 En el blue En el blue y pinto y blue Feliz estaré en azul Feliz estaré en azul Oh 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 Oh, 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 oh Repinta mi blu, feliz de estar en el azul, en el blu, repinta mi blu, feliz de estar en el azul, en el blu, repinta mi blu.